Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Dios los bendiga grandemente a todos que estén iniciando una semana maravillosa, poderosa, en el nombre del Señor. ¿Cómo están? Por aquí nuevamente conectados. Vamos a esperar a que puedan ingresar a la transmisión, a que puedan compartir. Hola, Alexis Rodríguez. Hola, Siliani. ¡Hermana Siliani! ¿Cómo están? Bienvenida a la transmisión. Muy buenos días. Dios le bendiga. Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Gracias. Muy buen día, hermana Siliani. Hola, Ingrid Jauregui. ¿Cómo estás? Marco Vargas. Hola, Katy. Te conozco desde hace mucho tiempo. Bendiciones. Gracias, Vigip Nevaro. Saludos para tu esposo, Alfredo Valencia. Hola, Jimmy Vega. Buenos días. Hola, Juan Carlos. Desde Lobitos. Talara. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dios bendiga grandemente sus vidas, sus hogares, sus negocios, sus matrimonios, sus hijos. Que todo sea un día lleno de bendición en el nombre del Señor y que puedan arrancar una semana muy bendecida, muy victoriosa también, siempre sujetados de la mano del Señor para que puedan prosperar nuestros caminos, para que si se presentan dificultades, podamos atravesarlas con mucha valentía, con mucho valor. Porque problemas van a haber siempre y seguramente uno tras otro, uno más complicado que el otro. Pero son pruebas que a veces nos toca pasar para volvernos más fuertes, más resistentes. Y sobre todo si estamos agarrados de la mano de Dios, poco a poco esas pruebas irán perfilando y moldeando nuestro carácter, nuestra manera de ser, nuestro modo de pensar, nuestra manera de tratar y de ver la vida. Así que ánimos a todos para que podamos iniciar un lunes, un inicio de semana como tiene que ser. Hola desde Italia, Casey Aguayo. Hola Edén de la Cruz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien chicas y chicos, gracias por estar en la transmisión. Nos han mandado estrellitas, gracias por esas estrellitas. Vamos a ver si por aquí puedo ver quién. Hola Jimmy Vega, ¿cómo estás? Hola desde Tambogrande para Atara y Martínez. Rubén Aliaga, Dios te bendiga. Gracias, gracias a todos por sus buenos deseos. Hola Lili Cajamarca. Hola Katy desde Mala, Brisa del Cielo. Bueno, como ya les había puesto en el enunciado de la transmisión, quiero aprovechar que tengo un tiempito para mí para poder hacer un cuidado del rostro. Es importante, chicas y también varones, es importante también cuidar nuestro rostro, nuestras manitos, sobre todo las que somos amas de casa. Yo no sé, señora, no lo sé, señora, amiga, si eres mamá jovencita, de repente una mamá que ya tiene de repente también sus nietos, yo no sé. Pero siempre a veces, a mí por ejemplo, como que a veces me da un poco de, no sé, flojera, no sé qué puede decirse ponerme los guantes para lavar las cosas. Últimamente sí estoy... Ay, Katy, ponte los guantes, ponte los guantes para que no se me reseque del ayudín, ayudín a la grasa le pone fin. Sí, así que estoy tratando de cargar siempre una crema, no sé si la tengo aquí conmigo. Creo que no, 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 creo que la dejé, la cremita. Ahora la voy a buscar, pero estoy tratando de que siempre mi crema esté aquí. ¿Les gusta mi canguro? Voy a mostrarles las cremitas, chicos. Como que van compartiendo la transmisión y van invitando a más personas. Ahora vengo. ¿Quién coge mi crema? Ahí está. Volví, volví, volví. Buenos días. Buenos días. Buenos días para las personas que recién se están conectando. Yo estoy con el cabello mojado porque hace un reto me duché. Ustedes saben que me levanto tempranito. Y hoy colgo una foto temprano y he comprobado que muchas mamitas, inclusive se levantan antes que yo, a las 4 de la mañana, 4 y 30, para alistar todo. Mamitas que son también bien chambas. Mamitas que quieren tener todo organizado. Bien dicen al que madruga Dios le ayuda. Y efectivamente, pues, ¿no? Dios te ayuda porque comienzas a hacer todo organizado. Yo me levanto, por ejemplo, hoy me levanté 5 y 5 de la mañana. Sí, ya está. Incluso le gané mi alarma porque mi alarma era 5 y 10 de la mañana. Me levanté, como siempre, abro mis ojotes y lo primero que hago es juntar mis manos y decirle, gracias, Señor. Estoy despierta otra vez. Estoy respirando. Volteo a ver a mi esposo que sí duerme más tarde todavía porque obviamente que va a ser despierto a las 5 de la mañana. Le digo, gracias, Señor, por mi esposo porque está aquí a mi costado durmiendo, porque está descansando. Gracias, Señor. Señor, bendícelo. Luego me levanto a ver que las niñas estén bien. Gracias, Señor, porque mi hija está bien, porque mi sobrina está bien. Agradezco también. Veo el grupo de WhatsApp de mi familia, de mis grupos también cristianos. Digo, gracias, Señor. Parece que no hay ninguna novedad. Todo tranquilo. Todos están bien. Mi familia sabe que me levanto temprano. Así que cualquier cosa también ellos me avisan tempranito. Ya saben que pueden contar conmigo. Entonces, sigo dando gracias al Señor. Me levanto a la cocina a vestir y digo, Señor, qué hermoso. Nuevamente arranco un nuevo día. Pon en mí fuerza. Pon alegría. Pon entusiasmo para poder seguir aprendiendo a ser una mejor amiga, una mejor esposa, una mejor madre, una mejor hija, una mejor persona. Cuando termino mi oración, ya estoy como muy feliz, tomo agua. Eso sí, es otro secreto para arrancar bien el día. Tomar mucha, mucha agua. Si es posible, unos cinco, seis vasos de agüita o lo que podría ser un litro, ¿no? Un litro de agua. Es muy importante porque te va a ayudar a mantener la piel hidratada. Te va a ayudar también, si tienes algún problema intestinal, te va a ayudar a corregir problemas intestinales también. Y te va a ayudar de repente si sufres de algún tema de manchas en la piel. Yo estoy siguiendo esos truquitos para poder estar al cuidado. Y mire, la verdad que mi rostro ha mejorado bastante con todos los cuidados que estoy teniendo. Porque es importante cuidarnos. No entendamos el hecho de que seamos mamitas, que estemos full, que estemos ocupadas, que ayudamos aquí, ayudamos acá, que en nuestro trabajo, que a veces la responsabilidad es con nuestra casa, con nuestro esposo. Nunca dejemos de tomarnos un tiempito para nosotras también como mujeres. Bueno, hay como siempre algunos comentarios por ahí como que están un poquito, un poquito por ahí, ¿no? Pero no le vamos a poner atención, chicas, porque ya yo les he comentado que a partir de ahora, es más, hoy es 30, es el último día del mes de mayo, estoy haciendo muchos planes maravillosos, diciéndole, Señor, que a partir de mañana mis planes salgan bien. A partir de mañana, digo, a partir de mañana porque, por ejemplo, hoy voy a ir de aquí, que termino la transmisión, voy a ir al mercado, voy a comprar mucha verdura, sí, voy a comprar también algunas frutas, para que, bueno, hoy día ya está listo el almuerzo y la cena, así que no tengo problema. Pero para mañana, como siempre, estoy tratando de cocinar muy saludable para mi hija, para mi esposo, y también para mí, porque uno como mujer también quiere cuidarse, quiere verse bien, quiere tener una piel hidratada. Y por qué no, no solamente ayudarnos con cremas, que está bien, con vitaminas, con productos, pero también la alimentación y la hidratación es muy importante. Otro factor importante es el cuidado y el buen descanso. Y a veces ese es un grave problema para mí y para muchas mujeres, porque hacemos tantas actividades y a veces dormimos poco. Pero en lo posible, trate, amiga, hermana, trate de que de repente poder recuperar en algún momento, tener una siesta para que pueda recuperar ese sueño que temprano no pudo cumplir sus horas de sueño porque se tiene que levantar temprano. ¿Ok? Les quería mostrar la cara, pero aquí les muestro, pero acá, en mi canguro, que tenemos varios canguros de colores, hay de varios colores. Y están en liquidación, por si acaso. ¿Vas a mostrar ropa hoy día? No, pero de repente más tarde, Dios mediante más tarde, pero tenemos varios canguros que para mí son prácticos. A la hora que voy al mercado, me pongo mi canguro, ahí pongo el celular, pongo la llave, pongo el monedero y ya no me preocupo por estar llevando nada en la mano, ¿no? Porque como quiero el mercado con un bolso y una cartera es como que difícil. Entonces, para eso tengo mis canguros. Los estamos liquidando a tan solo 20 soles los canguros, ¿eh? No incluye el envío, pero si ustedes por ahí van a pedir cosas, pueden de repente agregar su canguro a 20 soles. Así que no se pierda esta oportunidad. Muy bien. Vamos a empezar y les comentaba en la descripción de la transmisión que vamos a hacer un cuidado de rostro. Ah, pero también antes quiero recordarles que desde hoy empezamos la activación de mis amigos de Grupo A y M, sí, Grupo A y M. Ya sabes que este 30 de julio, 30 de julio se está sorteando una camioneta Toyota Hilux del año, 0 kilómetros, full equipo, ¿ok? Entonces, si tú quieres ser parte de esta rifa, de la camioneta, quisieras ganarte esta camioneta, pues puedes hacer la adquisición de tu ticket. De aquí en un ratito les pongo todos los datos para hacer las compras de su ticket. Y recuerden que con la compra de este ticket, que es para el 30 de julio, todos los fines de semana tenemos rifa. ¿Qué rifamos este domingo que viene? ¿Qué rifamos este domingo? Vamos a rifar un superbono nuevamente como lo hicimos hace unos días. Un superbono igual de 300 soles. ¿Qué tal? Así que no se olviden, todo esto llega gracias a Grupo A y M. Grupo A y M. De aquí les voy a poner toda la información. El pago es a través de YAPE, PLIN, Transferencia BCP, Banco de la Nación. Nos mandan su captura al 997-398-314. 997-398-314. Hacen la adquisición de su ticket y ya está. Ahora, les anotamos y les mandamos vía WhatsApp su ticket. Muy bien, ahora sí vamos a empezar. Coméntame, coméntame, coméntame cosas productivas. Sí, ahorita arrancamos, chicas. Ahorita arrancamos. Un poquito, un poquito, este, quería mencionarles que nosotros ya somos parte de OmniLife. Ya vamos a cumplir exactamente un poco, un año, ¿sí? Un año. Sí, ya no falta nada. Fines de junio. O sea, nos falta un mes. Un mes para cumplir un año activamente en OmniLife. En OmniLife. Pero nosotros consumimos los productos y somos socios de OmniLife hace mucho, mucho, mucho tiempo. Porque yo les comenté alguna vez que me rompí el quinto metatarso de mi huesito de mi pie, del pie izquierdo exactamente. Aunque se los mostraran, no se va a notar. Tengo un huesito sobresalido que yo tenía que operarme. Me tenían que poner un clavo en el quinto metatarso. Y gracias a Dios, pues, ahí pude contactarme con un amigo que me recomendó los productos de OmniLife. Entonces, yo sacando mi cuenta dije, wow, este, si yo me convierto en socia, me va a salir más cómodo. Y es ahí donde yo me vuelvo socia de OmniLife para comprar todos los productos. Pero, dicho sea de paso, antes de que yo me afilie, que eso debe haber sido en el 2015 aproximadamente, que me afilie como socia. Antes de que yo me afilie, ya conocía los productos de OmniLife. Porque, bueno, es una empresa que tiene ya 30 años en el mercado nacional e internacional. Bueno, nacional aquí en el Perú me parece que tiene ya 20 años, ¿no? No sé si por ahí están mis compañeros empresarios de OmniLife. Pero me parece que ya son 20 años trabajando aquí en el país OmniLife. Es una empresa muy comprometida con el desarrollo de todos sus socios. Así que si tú quieres ser socia de OmniLife, no dudes en contactarme. No dudes estar en contacto con nuestros también asociados. O si quieres consumir los productos de OmniLife también. Vamos a ver. ¿Dónde te compraste tu polito? Chicas, este polito ha estado disponible en el Closet Sale. Pero ahora ya no lo tengo, pero voy a ver si puedo traer más politos. Bueno, en el Closet Sale no, la venta, ¿no? Porque Closet Sale es cuando hacemos las liquidaciones y otra cosa es la venta. Ya, vamos a empezar ahora sí. Tenemos también estas vinchitas, que es la que yo uso para mis tratamientos diarios, para mis skin care. Para mis skin care. Chicas, no les presten atención a esas cuentas negativas. Ya, a ver. Edwin Vázquez. Edwin. Solo decirte, hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente. Efectivamente, Dios, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de nuestro Todopoderoso, tienes que escribir Dios con D mayúscula. Si tú lo escribes con D minúscula, estás no solamente ofendiendo el nombre del Señor, no solamente lo estás desmereciendo su posición, sino que lo estás comparando con otro Dios, que es el Dios. Ustedes, bueno, no quieren entrar en temas bíblicos porque estamos en otro tema, pero ustedes saben que los que estamos siempre estudiando la Biblia, Dios es con D mayúscula. Y cuando hablamos de Dios con D minúscula, estamos hablando de otros dioses. Y justo ayer, ayer, este, comenté, publiqué un TikTok, una canción que se llama, que se llama Aunque otros canten para otros dioses. Y mucha gente me decía, Katy, pero ¿cómo es eso de que aunque otros canten para otros dioses? Si el Dios es uno solo. Claro, Dios. Dios es uno solo con D mayúscula. Pero hay mucha gente que tiene como Dios en su vida, y ahí viene la D minúscula de Dios. Tiene como Dios en su vida ídolos, imágenes, talismanes, esculturas. Inclusive, a veces tú puedes endiosar tu trabajo, tu carro, todo lo que tú pongas en primer lugar antes que Dios, es ese Dios de barro, ese ídolo. Así que, Edwin, antes de invitarte a que te retires de la transmisión, porque estás incomodando a otras personas, ¿no? Te diría que tengas más respeto para el Dios de todos nosotros, el Rey de Reyes. Así que, Edwin, vasque, que Dios te bendiga grandemente, pero el verdadero Dios, no el que tú pusiste. Vamos ahora sí a continuar. Ya voy a traer de estos politos, preciosas. Ya, vamos a empezar. Lo primero que tengo que hacer es ponerme una crema facial. Recuerda que puedes hacer todos estos procedimientos con los productos que a ti te gusten, con lo que tienes a tu alcance, la marca que a ti te encanta, ¿ok? Están poniendo muchos comentarios, chicas, pero ahorita estamos trabajando también. Bien, de hecho, no hay transmisiones donde vamos a hablar íntegramente de la palabra del Señor, como lo que hemos venido haciendo, un cafecito por las mañanas. Un cafecito por las mañanas y hablamos de la palabra del Señor, ¿no? Creo que le voy a poner un cafecito con el Señor, para conocer más su palabra. Pero, por ejemplo, esta transmisión yo lo puse en el enunciado, tratamiento de rostro. Entonces, hay personas que dicen, Katy, pero si estás haciendo tratamiento de rostro, ¿por qué hablas de la palabra del Señor? Lo cual, yo no sé, porque aquí estamos entre amigos. Muchos de ustedes también son hermanos cristianos, hermanos en Cristo. Y en realidad, no tendría nada de malo. Yo siento en mi corazón, si estoy equivocada, le pido perdón si ofendo a alguien. Pero yo siento en mi corazón que uno puede hablar de la palabra de Dios en todo momento. Todo momento es propicio para hablar del Señor. Todo momento. Cuando yo me voy al mercado. Cuando yo a veces estoy esperando que me despachen algún producto. Cuando a veces yo estoy haciendo una cola, de repente, para el cajero. Cuando yo de repente estoy, no sé, pues me subí a un tren, me subí al metropolitano, porque no sé. A veces me movilizo en carro, porque tenemos un vehículo personal. Pero cuando a veces está mal logrado, está en el taller, algo falló, pues tengo que subirme a un tren. Porque a veces ni el mismo taxi te puede llevar a tu destino. ¿Sí me entiendes? Entonces, si alguien a mi costado me dice, ¡eh, Katy Hara, Katy Hara! Y si me pregunta algo, pues yo no le voy a decir, mira, ahorita yo estoy en el tren. Mira, ahorita yo estoy en el metropolitano. Como que, si tú quieres escucharme hablar de la palabra del Señor, ¿por qué no miras mi transmisión? Yo hago en las mañanas un cafecito con el Señor. Y tú me miras ahí, ¿qué te parece? Yo no podría contestarle así a alguien. O sea, sería ilógico, ¿verdad? Entonces, si alguien, yo he dicho, y siempre lo voy a decir, si alguien me pregunta o me pide alguna palabra que yo poco a poco voy aprendiendo, porque es una carrera de todos los días de ir aprendiendo, de ir aprendiendo, de ir aprendiendo, de ir conociendo. Todos los días y en todo momento. Entonces, si yo voy aprendiendo, conociendo, si alguien me hace una pregunta, ¿por qué yo me negaría? Si estás en el tren, en el metropolitano. El otro día vino a visitarme un amigo y cuando yo salí a embarcarlo, cuando yo salí, ya me estoy poniendo crema limpiadora, ¿ya? Para que no nos perdamos en ese aspecto. Me estoy poniendo este y ahora lo estoy limpiando. Y yo salí y le digo, amigo, hermano, porque es mi hermano en Cristo, vino a verme para yo entregarle unos productos. Entonces, me dice, ya me voy, perfecto. Le pedí esos aplicativos, ¿no? Esos aplicativos, los TaxiBeats, eso. Y cuando salgo a la calle a dejarlo en el taxi, el señor del taxi me reconoció y me dijo, ¡Cati Jara! Y la verdad que me está pasando que como ya no uso tanto maquillaje, como que la gente hasta sin maquillaje, hasta con la cara tapada, me dicen, ¡Cati Jara! No sé, creo que quizás hasta mi voz, ¿no? La reconocen. Y yo encantada, feliz, muy, muy feliz. Sí, sí. Si hay ese aprecio a mi persona, ¿no? Yo contenta. Entonces, me dicen, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu nueva vida? Y como que todos saben, ¿no? Y yo, ¡Wow! Bien, muy bien. Y me dijo, bueno, yo estoy aquí, en este carro, siempre trabajo. No sé si usted me podría regalar una palabra, una palabra que me dé como ánimo, aliento, ¿no? Entonces, este... ¡Wow! ¡Qué responsabilidad, ¿no? ¡Qué responsabilidad! Sentir que al ser hija de Dios, uno tiene que ir aprendiendo más para poder también ser luz para otras personas. Y eso no solamente me incluye a mí, eso incluye a todos, a todos, hombres, mujeres, niños. Yo converso con las chicas aquí en casa, digo chicas, a veces digo mis niñas, porque una tiene doce y la otra tiene diecinueve. Entonces, yo siempre converso con ellas. Ustedes por donde vayan, chicas, ustedes por donde vayan, tienen que ser luz para otras personas. Porque nunca sabemos cuándo alguien necesita una palabra de amor, una palabra de aliento, una palabra del Señor. Nunca sabemos. Tantas cosas pueden pasar. Tú no sabes la bendición que quizás una palabra tuya que sale de tu boca, pero en nombre del Señor, puede ser de sanación para otra persona. Puede ser que esa persona esté deprimida, triste, se sienta vacía, le fallaron. Y quién sabe ese saludo que tú le das, o esa pasada de voz, ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Que Dios te bendiga! Que quizás puede impactar en su corazón y lo puede ayudar. Entonces, vuelvo. ¿Qué momento es propicio para hablar del Señor? Yo me propuse y dije, en esta transmisión no quiero tardar tanto, porque cuando yo empiezo a hablar y es como que algo me da cuerda adentro. Y ustedes saben, los que siguen mi transmisión, saben que yo siempre, toda la vida sigo así. Los que realmente me siguen desde tiempo, porque esta página ya tiene desde el 2011. Saben que yo soy así y así. Los que han ido a las grabaciones del programa donde yo estuve antes, saben que yo era así y así. Y tenía que estar ahí la productora. ¡Hey, Katy! Un minuto y regresamos, entramos al aire. Un minuto, cambio de secuencia, cambio de tema. Y a veces yo estaba ahí. Llega al punto de que a veces me tenía que poner un audífono para que me digan, te queda un minuto para terminar la entrevista, te queda un minuto para pasar al otro corte. Porque, o sea, soy como que así, ¿no? Así me ha hecho el Señor, un lorito parlante. Entonces, ¿cuánto más si antes era mi compromiso como Katy Jara, ahora como nueva criatura? ¿Cuánto más debe ser mi compromiso tratando de llevar de repente una palabra del Señor a otras personas? Bueno, entonces para terminar el tema, ya me he hecho la crema limpieza, ahora voy con la espuma, con el jabón, con el jabón de rostro. Entonces yo le dije, Señor, bueno, aprovechando también que mi hermano en Cristo, que yo estaba despidiendo hacia su casa, también es un hermanito, pues, que hace mucha, mucha labor social. Ya en algún momento se los quiero presentar porque estoy conociendo, gracias a Dios, porque Él está poniendo mi vida en la dirección que yo siento que es la más indicada, porque va poniendo en mi camino personas maravillosas, siervos, hermanos, pastores, maestras, maestros, personas que día a día me van alimentando, no solo de sus ganas de servicio y de amor al Señor, sino también me van alimentando de conocimiento, de recomendaciones, de palabras que me van como alimentando. Sentando, qué importante, ay, pensé que era temblor, me asusté, qué importante, qué importante es las personas que te rodean, para ti, para tus hijos, para tu familia también. Es muy importante. Así que, aprovechando la compañía de mi hermano en Cristo, que yo lo embarcaba en el taxi, y este caballero que nos decía, no sé si usted me podrá comentar alguna palabra de aliento, yo no conozco mucho, pero me gustaría conocer, y pasó algo maravilloso en ese momento. Y el día que tenga a mi hermanito Martín, que yo quiero muchísimo y estimo muchísimo, y le doy toda la gloria al Señor, que me, como les digo, me pone personas maravillosas, que van alimentando mi amor por Cristo y su palabra. Y mi hermanito Martín le dijo, Señor, amigo, a ver, este, levanta tu mano derecha. Y el Señor como preocupado, ¿no? Ya, y levantó la mano derecha. Y junto a mi amigo y hermano Martín, en ese momento, hicimos que el Señor Taxista, algo impresionante, reciba a Cristo en su corazón. Porque, para esto, mi hermano le dijo, como que, varón, pues, ¿no? Con más confianza con el caballero taxista. Le dice, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Te gustaría que tu negocio prospere, que te vaya bien, que el Señor cuide en todo momento tus caminos? Y el caballero le dijo, sí. Y entonces le dijo, levanta la mano derecha. Y le hizo recibir a Cristo en su corazón. Le dijo, Señor, en ese momento yo te reconozco como mi único salvador, mi único hacedor, mi único proveedor. Y yo pongo en tus manos mi vida, mi trabajo, mi finanza, mi familia, mis hijos. Por favor, Señor, direcciónanos en donde estén tus planes. Que no sean mis planes, que sean los tuyos. Y el caballero se quedó sorprendido, emocionado. Y yo más emocionada porque algo tan bonito que viví en ese momento. Entonces, vuelvo a decir, ¿qué momento es bueno para dar una palabra de Cristo? ¿Qué momento es propicio para ser portadores del bus para otra persona, para dar ese ánimo, ese aliento en el nombre del Señor? ¿Qué momento es propicio para ser instrumentos, instrumentos que lleven la palabra del Señor? ¿Hay un horario? ¿Hay un día específico? ¿Hay un momento o un lugar indicado? Entonces, para las personas que a veces pueden criticar, pero si estás haciendo transmisión de cremas, ¿por qué hablas de la palabra del Señor? ¿Acaso quieres hacer negocio? Pero si estás vendiendo tu café, o estás vendiendo tu ropa, o estás vendiendo tu canguro, no está bien que hables de la palabra del Señor. Yo a esas personas les tengo que decir que, ¿qué momento ustedes creen que es propicio para hablar de la palabra del Señor? Pónganme un horario, pónganme una hora. O ustedes mismos se establezcan un horario y digan, bueno, hoy día lunes 30 de mayo, yo hablaré del Señor solamente a las 3 de la tarde, o solamente a las 5, o solo a las 6, o solo cuando es la cena con mi familia, o solo cuando es el desayuno. ¿Qué momento es propicio para hablar del Señor? Yo no sé tú, pero yo en mi corazón siento que desde que me despierto, y a veces cuando me despierto a media madrugada a tomar un vaso de agua, a ir al baño, o porque me dio frío, o porque, no sé, me dio como un sueño pesado, como que sentí algo, no sé, un mal presentimiento. Pero, inclusive cuando me levanto a las 2, 3 de la mañana, igual, para recuperar nuevamente mi sueño, junto a mis manos y le digo, Señor, que esto que yo soñé, por favor, ayúdame, o este pensamiento, o bueno, Señor, tengo frío, abrígame. O sea, si me entiendo, si me dejo entender, todo momento es bueno para hablar con el Señor. Si sientas en tu mesa a desayunar, antes de probar tus alimentos, dale gracias al Señor, ¿sabes por qué? Porque estás teniendo el privilegio, así sea de repente que no tengas mucho dinero ahorita, tu situación económica no esté bien, así sea que de repente tu desayuno no es como otro momento donde tuviste más opulencia, o sea, una mesa más llena, de repente tu mesa ahora solamente tiene una manzanilla y un pedazo de pan. Igual, dale gracias al Señor, porque hay personas en este momento que no tienen para tomar siquiera un vaso de agua. Y tú y yo estamos siendo privilegiados por el Señor, con algún motivo, con algún propósito, de que puedas tomar un alimento en esta mañana, un alimento en la tarde, un alimento en la noche. Dale gracias al Señor y enséñale a tus hijos también a que agradezcan, conversa con ellos, que valoren cada momento, cada oportunidad. Y enséñale a tus hijos para que ellos también sean portadores de luz a otras personas, porque tú, ya sea que tú los dejas en el colegio, o ya sea que le pagas una movilidad que los recoja, o ya sea que el niño se va caminando, porque hay niños que caminan solos a su colegio, ya sea que se van solos al colegio, sea como sea, antes de que salgan de tu casa, siempre, encomiéndalo al Señor, Señor. De repente al inicio va a ser raro para ellos si es que no han estado acostumbrados, porque a mí me pasa con mi hija al inicio. Pero ahora, mi hija antes de irse hoy, hoy por ejemplo, fue un día maravilloso antes de mandarla al colegio. Al final la dejé yo, porque perdió la movilidad hoy día, porque, bueno, se complicaron unas cosas y finalmente la tuve que llevar yo misma al colegio. Y, ¿sabes? Hubo una noticia en la mañana de que aparentemente en Piura se había registrado un caso de viruela de mono, lo cual me parece que solamente era un rumor, no era nada confirmado. Igual mi hija y yo nos preocupamos, mi esposo igual, ¿no? Y dijimos, este, guau, ojalá que no sea cierto y si es cierto, pues a tomar todas las precauciones. Afortunadamente creo que era una noticia que, una falsa alarma, no sé si ustedes han visto las noticias, pero temprano, hace un par de horas vi eso en la web de República. Y también alcancé a ver el noticiero del Canal 4. Y, bueno, gracias a Dios parece que solamente ha sido un rumor, ha sido una noticia mal formulada. Esperemos que sea así, pero igual no estamos libres de esta situación, porque ya está en Argentina, creo que ya está en Bolivia, ya está en Colombia, ya está en Ecuador, y nosotros estamos como en medio, en cualquier momento puede pasar algo. Entonces tengamos mucho cuidado, pero además hay que tratar de subir nuestras defensas con alimentos sanos, naturales, mucha fruta, mucha verdura, vitamina C de repente si puedes y si no, en las frutas y en la verdura está todo. Cuidar mucho nuestra salud, tratar de evitar los cuadros excesivos de estrés, preocupación, nervios, porque eso nos baja las defensas. Yo sé que todos estamos pasando cosas muy complicadas, pero ponle tus problemas y tú cargas al Señor. Y vas a ver que vas a tener los problemas. El hecho de que tú le pongas los problemas en las manos del Señor no significa que ya vino una varita mágica y te borró todo. Pero, ¿sabes? El Señor te va a ayudar a pasar esos momentos incómodos, difíciles, circunstancias adversas, mareas, tormentas, desastres, va a ayudar a que tú puedas superar todas esas cosas. Y te darás cuenta que esos problemas finalmente te volvieron más fuerte. Esos problemas te fortalecieron. Eso es lo que tú vas a encontrar cuando tú te agarras de la mano del Señor. Porque mucha gente puede decir, Katy, pero yo no me curo aún de mi enfermedad y estoy congregando, estoy yendo a la iglesia, estoy en todo momento. Dale tiempo al Señor. Es que no es el tiempo que tú quieres. Es el tiempo del Señor. El Señor sabrá por qué. Si me sale algo aquí y yo voy a empezar a orar y digo, que desaparezca, que desaparezca. Digamos que me salió una herida. Dios no quiere, pero bueno, si es la voluntad del Señor que me sale una herida. Y yo, Señor, desaparézalo. Ya llevo una semana orando y no lo desaparece. El Señor sabrá por qué lo puso ahí. Por qué lo permitió. Porque todo, todo pasa porque Él lo permite. Todo, lo bueno y lo malo. Cuando tienes grandes triunfos, agradecele. Cuando tienes fracasos, agradecele. Cuando pasa algo en ti, dale gracias, sea bueno o malo. Porque el Señor tiene el control de todo y Él sabe por qué lo puso ahí o por qué lo permitió, por qué lo está dejando. Tu oración siempre debe ser, gracias, Señor. Ayúdame a curar este dolor. Si esto no es tuyo, si esto no proviene de ti, si esto no es de ti, por favor, Señor, sácalo de mi vida en el tiempo que tú estés planeando. Es que no es en mi tiempo. Señor, sácamelo rápido, por favor. Entonces, ¿dónde está, Señor? No, Señor, sé tú obrando y haciendo en mi vida. Saca esto si no viene de ti, pero en el tiempo que tú hayas planeado que sea necesario para mí. Si es tuyo, déjalo ahí, Señor. Seguramente tú debes saber cuál es el propósito de lo que tú acabas de poner aquí. Pero si no es tuyo, no proviene de ti, sácalo, Señor, en el tiempo que tú consideres prudente. Así tiene que ser, hermanos. Y estamos hablando del Señor. Y yo había dicho hoy día, para que la transmisión no sea tan larga, yo voy a hablar solo de los productos, porque obviamente uno tiene que trabajar. Uno tiene también que trabajar porque el Señor te va a prosperar. Sí, pero el Señor quiere hijos que se esfuercen. Quiere hijos que trabajen, que saquen adelante sus hijos, sus familias. Quiere mujeres emprendedoras, mujeres guerreras, mujeres luchadoras, mujeres que no se detengan. Que a pesar de las adversidades y obstáculos, esa mujer pueda levantarse y decir, Señor, en ti confío. Señor, aunque mi casa de repente no es la mejor casa, no tiene grandes cosas, quizás es pequeñita, Señor. No tengo grandes lujos, Señor, pero esta casa tiene tu presencia, Señor. Y eso es lo más importante. Si algún día yo trabajando, trabajando, tú consideras premiarme con algo más que pueda decorar esta casa, será tu voluntad, Señor. Yo seguiré trabajando, yo seguiré trabajando. No significa que el hecho de que tú te entregues a Cristo, cambias tu vida, nueva criatura, ahora ya no canto por el mundo, ahora soy adoradora de Dios, o de repente ahora predico la palabra, etcétera, etcétera, todas mis actividades que involucran al Señor, no significa que debo dejar de trabajar. Tengo que trabajar. Tengo que seguir siendo el sustento para mí, para mi familia. Tengo que seguir siendo el apoyo idóneo para mi esposo. Entonces, tú seguramente vas, así como yo, a veces vas a recibir algunos comentarios y van a decir, ay, pero ¿por qué vas a hacer transmisión de productos? ¿Por qué tienes que trabajar? Entonces, habrá días que hagamos transmisiones donde hablemos enteramente de la palabra del Señor. Yo les voy a ir compartiendo todo lo que me van enseñando día a día de la palabra del Señor, lo que me van enseñando nuestros pastores que nos dan cobertura, a mí y a mi esposo. Digo nuestros pastores porque tenemos un pastor que nos viene dando cobertura desde el año pasado. Está también, bueno, los pastores que ahora nos están dando también mucha enseñanza aquí en Lima. Entonces, nuestra familia pastoral prácticamente sigue creciendo. Se van sumando amigos, siervos maravillosos, que a veces algunas personas me... Justo un hermano me decía, ay, Katy, pero es que yo no sé hablar mucho, yo quisiera prepararme. Pero a veces, a veces hay personas que sin hablar tanto, quizás pueden hablar poquito, una línea. O quizás no pueden articular muchas palabras porque se ponen nerviosos, se ponen tensos, pero vaya a ver el ejemplo que dan. Vaya a ver el ejemplo que hacen. Este hermano que les comento, que en algún rato se los quiero presentar porque de verdad es una persona maravillosa, hace un trabajo de hormiguita. Visita diversos barrios y sobre todo los que están en más necesidad extrema. Barrios que de repente muchas personas no se atreverían a ingresar porque son un poquito peligrosos. Y hasta ahí va llevando ayuda. Hasta ahí. No tiene carro, no tiene moto, pero se toma su micro, se pone su mochila, va con su bolso y va llevando mucha ayuda social a muchas personas. Sobre todo a los niños, porque su trabajo es con niños. Entonces, yo le veo a él y digo, wow, a veces quizás alguien no puede ser tan diestro para hablar porque se pone nervioso o porque le cuesta comunicarse, pero vaya a ver el ejemplo que da con sus acciones. No lo publica, no está haciendo por ahí de repente notas de prensa porque quizás no sea famoso. Quizás mucha gente no lo sabe, mucha gente ignora eso. Pero dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia de Dios, y cuando digo iglesia no me refiero solo a la estructura arquitectónica, me refiero al pueblo de Dios, dentro de los hijos de Dios. Entonces, en verdad, yo sé que hay mucha gente que quizás no tuvo una buena actitud y esto ha hecho que muchas personas como que digan, ay, como que, ¿no? Piensen mal de las personas que son cristianas. Pero hay muchas otras personas que en verdad conmueven tu corazón y te hacen dar cuenta que cuando el Señor toca tu corazón, toca tu puerta, cambia tu vida y cuando Cristo vive en ti, esa persona es capaz de hacer cosas maravillosas, inexplicables y cosas que realmente a uno lo dejan como, ¡guau! ¡Qué grande es el Señor para obrar con cada hijo! Porque cada persona tiene un diferente propósito. Algunos estamos llamados a cantar, a adorarle al Señor, otros a predicar su palabra y tantas cosas bonitas. Pero nunca, nunca te detengas, nunca te pongas obstáculos tú mismo, no te pongas barreras para poder llevar un mensaje de Dios. No te preocupes si no sabes hablar tanto, puedes hacer tus volantes, tus afiches. Ay, es que no tengo impresora. Hazlo a mano, con unos colorcitos, unos plumones, y pon un versículo bíblico, una palabra del Señor, y repártelo de repente en algún paradero, con tus contactos, con tu familia, con tus amigos, en el mercado, donde tú quieras. Katy, ¿no puedo hablar? Manda tu volante, haz tu volante. Katy, es que no tengo por el volante, no tengo tiempo. Pon en tu estado de WhatsApp alguna frase bíblica. Y las personas que te están viendo ya están llevando un mensaje. Y al menos tú estás cumpliendo con, conseguir llevando ese mensaje de la palabra de Dios y estás cumpliendo con ser luz para otras personas. Vamos a continuar porque me puse a hablar y yo me emociono cuando hablo del Señor. Es maravilloso, es maravilloso. Si aún no conoces al Señor, te invito a que lo conozcas. Te invito a que busques su palabra. Y yo sé que hay personas que dicen, Katy, es que no creo en las iglesias, no creo en tal, no creo acá, no creo allá. Pero si es que tú no crees en la persona, que de repente pueda, que alguien te falló o le falló algún familiar, yo no te estoy hablando que tú pongas la confianza en una estructura arquitectónica o no te estoy hablando de que pongas la confianza en un pastor, pastora, siervo, etc. Pon tu confianza en el Señor. Y si, no sé, te complicas tanto de ir a una determinada iglesia a congregarte, congrega en tu casa, congrega en tu casa, abre tu Biblia. No tengo Biblia, tienes teléfono seguramente, por eso estás conectado acá y yo veo que estás escribiendo. Conéctate a tu teléfono, entra al Google y busca una palabra de Dios para el día de hoy. ¿Cómo te sientes hoy? Desanimado, abatido, traicionado, sin fuerza, sin dinero, sin familia. ¿Cómo te sientes hoy? Pon en el Google, hoy me siento una palabra, pongas en el Google, una palabra de Dios para el desanimado. Y te van a salir una serie de versículos. Y ya te estás congregando, si es que no deseas ir a algún lado específico. Pero eso sí, cuando tú sientas la necesidad de ir a congregarte a una iglesia, no pongas tu confianza en las personas que quizás dirigen la iglesia y quizás tú desconfías, no las conoces al principio, o la gente que está parte de ahí. Pero anda y escucha una palabra del Señor que la persona encargada, que la autoridad de esa iglesia, ya sea un ministro, pastor o sierva, te estén dando. ¿Sabes por qué? Porque los dones son irrevocables. Aunque la persona haya fallado, si él tiene el don de, ya sea de sanación, liberación, don de palabra, don de conocimiento, don de impartir algo, ese don es irrevocable, no lo va a perder. Así que no pongas tu confianza en las personas si tú sientes temor de que alguien te falle, porque viste que fallaron a otras personas. Pon tu confianza en el Señor. Bueno, vamos a continuar, queridos hermanos y hermanas. Ya, había empezado con la crema limpiadora, ¿ok? Crema limpiadora de Sei Tu, ya me limpié el rostro, ahora viene el jabón. Uy, y acá. Jabón, jabón, jabón. Ya, esto se enjuaga, por ahí me decían, Katy, ¿se enjuaga? Claro, esto es lo que yo hago a diario. Juan Gabriel Espinosa, gracias por las palabritas, Katy. Acá estamos, hermanos, para poder conversar. Rosa Carmen, la fe viene cuando oímos la palabra del Señor. La fe viene por oír la palabra del Señor. Sí. Depende de algunas personas, ¿no? El Señor a veces se manifiesta en una u otra persona. A veces no necesariamente cuando escuchas una palabra del Señor en un determinado lugar o circunstancia. Viene porque a Él le place o a Él se le ocurre cómo obrar o cómo aparecer en tu vida. Ya, vamos a enjuagar esto. Denme un segundito. Bueno, vamos a enjuagar. Volví, volví, volví. Como que está haciendo un poquito de frío, Dios. Hola, desde Buenos Aires, Argentina, zona sur. Desde Verazategui. Verazategui. Saludos. Felicidades. Gracias. Ya está. Bueno, vamos a continuar. Bueno, vamos a continuar. Igual mañana sí nos toca hacer cafecito, ¿ya? Cafecito, cafecito con el Señor. Cuéntanos tu testimonio, me dice. Bueno, ustedes pueden buscar en YouTube. Ya hay varios, ¿ah? Varios, este... Me hicieron hace poco una entrevista para un programa de Canal 4. Ahí lo han puesto de repente para que ustedes vean más ordenado todo. Pero yo creo que sí, vamos a hacer una transmisión, ya, para no mezclar las cosas, porque ahorita estamos hablando de los productos de YouTube y ya hablé como que, uf, bastante, ¿verdad? Pero todo tiempo, todo momento es bueno para hablar del Señor. Pero vamos a hacer una transmisión donde podamos compartir, podamos compartir el testimonio y una palabra del Señor. Bueno, de hecho, siempre van a haber personas que escriban cosas buenas, cosas malas. Y no hay tiempo, en realidad, para bloquearlos, ¿no? Es como que difícil. Pero donde por ahí yo voy captando y si me da el tiempo, voy a tener que bloquear a algunas personas. No porque me fastidia escuchar críticas, sino porque, pues, a veces incómodo a otras personas y yo estaría prestándome para que se genere una contienda, ¿no? Y no, no es bueno eso. No es bueno. Hay que evitar contiendas, chismes, separaciones, diserciones. Hay que evitar mucho eso. Mi normita Jane, desde Arequipa, ya. Ya me puse, ya me puse, este, entonces, paso número uno, crema limpiadora. Paso número dos, espuma limpiadora. Benjamín Flores. Hay que hablar de la palabra de Dios en todo momento. A tiempo y fuera de tiempo, eso es correcto. Rosa Carmen, estoy contenta de verte tan feliz, de seguir a Cristo, por su gran amor. Saludos desde Chile. Gracias, sí, yo estoy muy contenta, la verdad. Hay gente que me dice, Katy, ¿pero qué pasó? ¿No extrañas tu vida anterior? No. Cuando uno conoce al Señor, en realidad tu vida cambia bastante. Tu vida cambia tanto que, que hay personas que a veces pueden cuestionar por qué cambias tan rápido de ser, ¿no? Ayer fuiste esto, hoy. Pero el Señor es el que decide cambiar a las personas. Son los tiempos de Él, no son los míos. Créanme que yo en un momento dije, wow, este, cuando yo me di cuenta que debo dejar todo y seguir sola a Dios, dije, sí. Señor, lo voy a hacer, pero dame tiempo, dame unos meses para yo poder trabajar, para yo poder guardar, organizarme, ¿no? Pero imagínate tú, ¿uno puede cuestionar o uno puede poner sus planes ante los planes de Dios? No sé, yo creo que eso es imposible, ¿verdad? Cuando tú de repente estableces un plan, el Señor te ve y dice, es que perdóname, Katy, es que no es, no son con tus horarios, no es el plan tuyo, es mi plan. Y si yo soy Dios, esto se hace así. Entonces, yo entiendo que mucha gente se sienta como que, ay, Katy, pero tan rápido, pero qué tal cambio, qué exagerado, pero no me digan a mí eso, porque yo solo cumplo las órdenes que el Señor va poniendo en mi corazón, los sentimientos que Él va poniendo en mí, porque Él es el que hace el querer como el hacer. Su palabra lo dice. Y exactamente, lo importante es sentirse bien, yo me siento feliz, bien, cómoda, así que lo demás es lo demás. ¿Ya te bautizaste? Sí, ya recibí a Cristo en mi corazón, ya me bauticé, así que estamos muy felices con mi esposo de esta nueva etapa. Que en realidad nosotros nos hemos bautizado más o menos fines de noviembre, principios de diciembre del año pasado, así, no les puedo decir la fecha exacta. Porque, pues, es algo muy, muy, muy personal, muy bonito, algo que nos tocó pasar y que, wow, nosotros llegamos, inclusive, dos veces recibimos, yo en mi caso, dos veces. La primera vez cuando nos enfermamos del COVID, por segunda vez. Y yo, por temor, dije, wow, recibo a Cristo en mi corazón. Pero en la segunda vez fue una cosa muy, muy maravillosa, muy maravillosa. Se realizó un culto en casa de Marvin para poder ambos recibir al Señor, pero esta vez ya, pues, con unas ganas, con una convicción de, sí, Señor, quiero recibirte. En la anterior ocasión fue más que todo porque estábamos un poquito con temor. Bueno, en mi caso, de hecho, mi esposo sí estaba muy seguro. Yo como que tenía temor. Pero en la segunda sí fue así con toda la decisión, con toda la fuerza. Y dije, sí, Señor, quiero recibirte. Y fue un momento muy especial. Ya les voy a contar. Y de ahí nada más a los días nos bautizamos. Así que seguimos adelante. Bueno, entonces, paso uno, paso dos, paso tres, tonificar el rostro. Estoy tonificando mi rostro. Este es un tónico que trae extracto de Jenseng. Ya, y lo vamos a dejar que se absorba. Mariluz Castillo, gracias, gracias. Saray Chileno, no pierdas tu primer amor. Sí, mucha gente me dice, guau, Katy, te veo emocionada. Estás viviendo tu primer amor. Yo espero que ese primer amor, de verdad, con la ayuda de Dios, no se acabe. Porque es, en verdad, impactante, es lo que te da fuerzas, es lo que te da ganas, es lo que te hace levantarte. Aún cuando mucha gente está en tu contra, aún cuando mucha gente quiere destruir tu testimonio, aún cuando mucha gente que te encuentras o te escriben, te dicen, guau, yo ahora que te veo en esta nueva etapa, yo te veo fracasada, te veo destruida, etcétera, ¿no? Y a veces, como que en su momento, en su momento, porque ahora estoy poco a poco fortaleciéndome más y más y más y más, pero en su momento sí era un poco doloroso. No ha sido fácil, ¿no? Porque es un poco doloroso para muchas personas que antes te vieron, de pronto, con una ropa que te hacía ver exuberante, con zapatos taco 15 o 18 que te hacían ver como que bien alta, con peinados así súper grandes que me hacían ver como si era un metro ochenta cuando mido un metro cincuenta y cinco, este, con un maquillaje que me hacía ver así como un, como algo, este, no sé, no quiero ni siquiera mencionar de repente, como algo exótico de repente sería una palabra más acerca de lo que yo me veía y veo mis fotos, ¿no? De antes. Entonces, para mucha gente verme sin uñas, sin pestañas, sin ese súper peinado, sin esa súper, este, silueta que lucía a veces con otro tipo de ropa, como que puede ser sinónimo de fracaso. Entonces entendía eso, ¿no? Pero poco a poco uno se va dando cuenta que lo más importante en tu vida es lo que tu corazón pueda sentir, que tu corazón se conecte con el Señor. Es de un día para otro, es un proceso. Katy, a inicios de año cuando iniciabas los en vivo se te veían manchitas en el rostro, ¿cómo vas con eso? ¿Qué tratamiento recibes? Sí, estoy tomando bastante, pero ahorita se me ha terminado justo. Tomo este producto, ya llevo dos meses con este producto, One C Mix, y ya se me terminó el One C Mix. Y también tomo este. Este tomo para tener full energías durante el día, porque uno hace tantas cosas que en verdad, yo digo, wow, hay que estar siempre ahí llenándonos de energía. Ese producto es el que tomo, estuve tomando también el FEM Plus, muy bueno, que me ha ayudado también a restablecer bastante mi piel. Él es victorioso en Cristo, en Cristo todos los podemos, porque Él nos fortalece, Cristo nos fortalece, chicos. Y chicas, ya, ya secó el tónico hidratante, ¿ok? Ahora vamos con los sueros, con los sueros. Moisés Limayia, yo quiero entregarme a Dios, salúdame. Moisés, yo te quiero decir que si tú quieres entregarte, Dios en este momento está viendo tu corazón. Y si realmente lo quieres hacer con convicción, realmente quieres entregarte a Dios, hazlo, hazlo. Porque desde el momento que tú estás reconociendo en tu corazón que Él es el Señor, que estás de repente con problemas, con circunstancias, y te gustaría que Él entre a tu vida y que pueda ordenar todo ese caos que hay en tu vida. Porque llega un momento, no sé si a alguien le ha pasado, pero llega un momento que todo se convierte en un caos. Y tú ya no sabes qué hacer. Tus fuerzas se agotan. Entonces, en ese momento, uno se da cuenta, ¿no? Que necesita, necesita algo sobrenatural, algo que no tiene nadie. Algo que no tiene ni la ciencia, no tiene nadie. Entonces, es ahí donde tú reconoces que el Señor, que Dios realmente existe, y es el Señor de señores, y es el único que te puede ayudar. Moisés, si tú en estos momentos deseas en tu corazón, yo te ayudo aquí, en esta transmisión, no hay ningún problema. Yo lo dije hace rato, todo momento es bueno para recibir al Señor. Todo momento. Sí, así que si tú me dices, Moisés, me das el visto bueno, yo en estos días, pudiendo compartir con varios hermanos, también he ido aprendiendo muchas cosas. Y solo hace basta sentirlo en tu corazón, reconocerlo como tu Salvador, como tu Hacedor, hacer esa oración, y vas a ver cómo cuando te dejas entrar a Cristo en tu vida, Él va a ir accionando en ese caos que puedes tener. Él va a ir tomando esa mochila donde tenías todo entreverado, y va a ir ordenando cada cosa, cada cosa. ¿Qué te incentivó, me dicen, a recibir a Cristo? Poder restaurar mi familia. Creo que toda mujer desea que sus hijos estén bien, que su matrimonio esté bien, que prospere, que prospere, porque antes de buscar la prosperidad económica, tú debes buscar la prosperidad de la familia. Es muy, muy importante para que veas hijos creciendo, no solo sanos, sino saludables mentalmente. ¿Has visto todo lo que nos está aquejando? ¿Has visto todo lo que está pasando en otros países? ¿Has visto lo que los niños están enfermando? ¿Has visto cómo vienen diferentes crisis alimenticias en todo el mundo? ¿Desastres naturales? Siéntete privilegiado que en nuestro país todavía las cosas siguen bien. ¿Cuándo puede pasar algo en nuestro país, algo que nos haga lamentar? No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Solo Dios conoce los tiempos. Pero no esperes que lleguemos a un mal tiempo para recién buscar al Señor. Búscalo desde ya. Búscalo desde ya. Bueno. Brigitte, ¿puedo? Por supuesto, Brigitte, todo lo que está en YouTube, hay varias páginas, varios canales que han puesto como testimonios, han puesto videos. Yo no tengo ningún problema si ustedes lo quieren compartir, lo quieren poner en su TikTok, lo quieren poner en su página, en sus estados. Yo no tengo ningún problema. Si parte de lo que yo he vivido puede servir de testimonio para otras personas, pues Dios sabe por qué hizo las cosas. Dios sabe por qué me sacó de donde yo estaba y me puso en este camino. Él sabe, yo no. Él sabe porque Él es el principio y el final. Lo que para nosotros es futuro, para Dios es pasado. Porque en la palabra me dice, Él es el principio y Él es el final. Él ya conoce. Si no, cómo se hubiese escrito el Apocalipsis, que es el último libro de las Sagradas Escrituras. Inspirado hace tantos, tantos años que le escribió Juan, el discípulo amado de Jesús. Y cosas que podemos entender para hoy en la actualidad. Me gustaría hacer una transmisión con mi esposa, que él maneja muy bien los temas del Apocalipsis, sobre muchas cosas que... tiempos venideros, tiempos postreros. Me gustaría. Le voy a decir, le voy a decir para hacer una transmisión sobre el libro de Apocalipsis. Roberto, ¿cómo estás, Roberto? Es verdad. A veces buscamos a Dios a nuestra manera, pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Moisés, quiero que ores por mis papás. Moisés, Limaya, Vicente. Moisés, en este momento, vamos a dejar un momento lo que estamos haciendo. y estamos 400 personas conectadas. Moisés, es la primera vez que yo puedo verte, Moisés. Quizás no nos conocemos en persona, pero yo me voy a tomar ese tiempo para poder orar por ti, por tu papá, por su salud. Y de verdad, si en estos momentos tú decides recibir a Cristo en tu corazón, vas a ver las cosas maravillosas que el Señor puede hacer en tu vida. y las personas que estamos aquí conectadas, que somos hermanos en Cristo, les pido que también junto a mí nos podamos conectar de manera espiritual y podamos pedir por la salud del papá de Moisés, que en estos momentos está delicado, para que el Señor pueda restaurarlo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo me pongo ante ti, Señor. Me pongo ante tu presencia, Padre amado, aunque yo no soy digna de estar delante de ti, Señor. En todo momento y cada día yo cometo tantos errores, Señor, tantas cosas, tantas cosas malas que, Señor, a veces actúo mal de pensamiento, de palabra, de obra, de accionar, Señor. Te pido perdón, Padre. Yo me pongo delante de ti para pedirte que tengas misericordia de mi alma, Señor. Reconozco que soy un pecador, que he fallado muchas veces, Padre, pero aún así tú me sigues esperando, Padre amado. Señor, yo pongo en esta mañana en tus manos la salud del papá de nuestro amigo Moisés. Ayúdalo, Señor. Dale esa fuerza al espíritu de este hermano Moisés para su papá también, Señor. Ponemos en tus manos la vida del Padre de este caballero para que puedas restaurarlo. Si es tu voluntad, Señor, porque tú eres el dueño de todos los tiempos, porque tú eres el dueño nuestro, porque tú eres el que hace el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y tu palabra me dice que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor. Señor, ayúdalo si es tu voluntad. Si eso que le está pasando al Padre de este caballero no viene de tu parte, Señor, te pedimos por favor en nuestros corazones que tú puedas retirar lo que no es de ti, del cuerpo del papá de este caballero. Retira lo que no viene de ti, Señor, en tu tiempo y según sea tu voluntad. Y si viene de ti, si es con algún propósito, Señor, te pedimos que puedas ayudar a que el caballero Moisés y su papá puedan entender que es un propósito. Tú sabes para qué y por qué son las cosas, porque todo es para ti y todas las cosas son para ti, Señor. En esta mañana te lo pedimos con todo el amor y con todo el corazón para nuestro hermano Moisés y su papito. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Moisés, espero que tu papito pueda ser restablecido de su salud. Moisés, limailla, con todo mi corazón. Seguramente más adelante quizás nos podamos conocer en alguna circunstancia y de todo corazón espero que hayas podido recibir esta oración, esta palabra. Gracias a todas las personas que se han sumado, que oraron conmigo en este momento. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso es poder poder ser una pequeña semillita para otras personas! Un pequeño granito de arena. Eso es lo que nos manda el Señor. Esto no solo lo puedo hacer yo, esto lo puedes hacer tú con tu casa, con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo, por donde tú vayas. Aunque tú te encuentres en un micro, en un tren, en un taxi, en una mototaxi, donde tú sientas que el Señor pone en tu corazón que hay alguien que necesita de una palabra, aunque sea un Dios te bendiga, si de repente aún no te memorizas un versículo bíblico, aunque sea un Dios te bendiga, va a ser de gran bendición para una persona. Sarai, chileno, oré. Algunos dicen que Dios solo mire el corazón y no el físico. Es muy complicado decirle a una persona que quizás que estuvo acostumbrada a tantas cosas, a tantas vanidades, que deje todo eso para entregarse, Señor. Es muy complicado decirlo. Pero si tú deseas el cambio genuino de una persona, si tú deseas que ya sea tu pareja, tus hijos, alguien de tu familia tenga un cambio, tú debes orar por esa persona, ponerlo en las manos del Señor, confiar en el Señor y que esa persona pueda ser poco a poco tocada y transformada por el Señor. El Señor es el único que puede transformar vidas. Ahora, si yo me voy a la Biblia, si yo me voy a su palabra, el Señor, en el caso de las mujeres, dice que vistamos con pudor, con decencia, con decoro. ¿Qué más importante es? Claro, qué más importante es lo que nosotros tengamos también dentro porque de nada me sirve tener un vestido con mangas largas, con cafarena y que me llegue a los tobillos si yo adentro no he trabajado, si yo adentro no he sacado esas cosas que dañan el corazón y que dañan mi testimonio. De repente, no ante la gente porque yo por el vestido puedo aparentar algo, pero mi testimonio de mi corazón está siendo dañado ante los ojos del Señor porque la gente está viendo el cambio de repente físico, pero no está viendo lo que hay en mi corazón, lo cual no significa que debo dejar de lado el cambio también físico porque también la palabra dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, que aquí en nosotros muere el Espíritu Santo. Entonces, como templo del Espíritu Santo, obviamente hay que cuidar también nuestra apariencia física de una manera decorosa, con pudor, con decencia, pero si a ti te está costando cambiar, pues déjale al Señor que el Señor pidele dirección para que el Señor poco a poco pueda cambiar tu vida, transformarte, transformarte para que se cumpla su palabra de manera que cuando yo nazco en Cristo nueva criatura soy. hagamos eso, eso es lo que poco a poco yo por ejemplo mucha gente dirá ay Katy, pero como dejaste todo lo que tú usabas antes para ahora verte así, pues yo le iba pidiendo dirección al Señor, Señor que se haga tu voluntad en mí, Señor, haz, haz en mí, pon en mí todo lo que tú quieres que yo haga, que yo sienta, que yo vea, ayúdame a abrir mis ojos espirituales para yo poder darme cuenta y para poder ver lo que antes porque yo no conocía tu palabra lo que antes yo no podía ver y las cosas van a ir cambiando, van a ver bueno y yo dije tratamiento y me puse a hablar pero está bien, ¿verdad? porque todo momento es bueno para hablar del Señor, todo momento claro, va a depender de cada persona porque también por ejemplo en el caso cuando a usted le vaya a tocar de repente hacer una oración o subir a un púlpito de alguna congregación a orar o si vas a hablar de repente en claro, en una reunión donde se habla de la palabra del Señor y vas a subir a un estrado ¿no? hay que también tener mucho cuidado respeto la palabra dice cubre tu desnudez entonces imagínate si la palabra te dice cubre tu desnudez pues con mayor razón uno tiene que ser responsable sobre todo si entra a la casa del Señor a la casita de oración así sea pequeñita bueno Luisado ¿cómo estás? hola Pili Anabel sí Pili Anabel es verdad cuando Dios llega a tu vida Dios es tan tiene tanta paciencia tiene tanto amor para ti que Él no te va a juzgar a criticar por los errores por las caídas que tú tengas si encuentra un corazón dispuesto a cambiar Él va a entender que poco a poco tu vida se irá transformando en algunos el cambio puede ser rápido en otras personas puede ser un poco más lento o en otras personas sencillamente no desean cambiar del todo ¿no? quieren estar como a medias y hoy temprano yo escuchaba una prédica algo que les voy a dar aquí y de manera que yo voy aprendiendo poco a poco cuando yo me levanto tempranito busco alguna prédica de los pastores que yo sigo vía internet que hay muy buenos pastores que se siguen por internet hoy por ejemplo les puedo les puedo si ustedes gustan y me permiten recomendar dos transmisiones que yo vi hoy tempranito yo vi ¿me puedes prestar tu teléfono por favor? hoy yo vi hoy para ver exactamente cómo está el nombre exacto de la prédica pero esta prédica es un pastor de Guatemala se llama Andri Candrias si quieres anótalo me parece que tiene pues una base bíblica muy potente muy fuerte y anda hablando de muchos temas proféticos de apocalipsis últimamente así que es es un pastor que me gusta seguir porque tengo como les decía un pastor que nos cobertura en Piura y que nos sigue mandando todo el material por WhatsApp porque es con quien empezamos bueno está también la familia de Marvin que este también en realidad a ver en orden iniciamos acá en Lima con mi esposo mi hija y yo Mariana también iniciamos aquí en casa luego en Piura con la familia de Marvin armamos ellos bueno me invitaron ellos armaron una célula que es como cuando el papá la mamá la familia en este caso el papá como jefe de familia invita a las demás personas a ser parte de esta célula después de ser parte de esa célula pudimos conocer llegó a nuestras vidas nuestro pastor que nos da cobertura que es el pastor Oscar España si pueden buscarlo en sus redes sociales tiene excelentes mensajes mensajes en YouTube en Facebook nuestro pastor que nos fue enseñando y hasta la fecha que ahora hemos empezado a congregar en una casa de oración si en una asamblea de Dios algunos ya me han visto ya me han visto el día de ayer domingo hemos estado ahí en la asamblea en la casa de Dios este y ha sido pues maravilloso porque ahora nos está regalando una familia una familia más de lo que ya teníamos en Piura una familia en Cristo y nos está dando pues cada cosa que es necesaria para este aprendizaje para este camino así que es es muy lindo que el Señor va poniendo en nuestro camino personas maravillosas siervos de Dios con una palabra potente en el nombre del Señor que nos va poco a poco alimentando alimentando y nutriendo en este camino aparte de eso tenemos un grupo de Whatsapp Salmo 128 donde también hay personas maravillosas que siempre están preocupadas por nosotros y compartiendo aparte de eso también tenemos otro grupo de Whatsapp remanente de Cristo también donde están o sea estamos de verdad bien bendecidos bien bendecidos puede sonar como que wow tanto pero en verdad muy bendecidos porque tenemos esa cobertura con la ayuda y la bendición de Dios que nos va moldeando y nos va direccionando a un camino que sea más agradable al corazón de Cristo tal como David en la palabra dice en la Biblia dice de acá buscamos el versículo que debe estar en el libro de Samuel en el libro número uno de Samuel debe estar que David caminaba a ver si alguien me ayuda en el libro de Samuel David caminaba conforme la voluntad del Señor y era agradable para el Señor David caminaba conforme el corazón de Dios que hermoso saber eso verdad que hermoso que podamos llegar algún día al punto de caminar conforme el corazón del Señor les había dicho donde está hay muchos 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 buenos pastores yo sé que cada uno tiene ese pastor me mencionan el pastor Bullón excelente me mencionan también el pastor este Alducín Armando Alducín también me gusta bastante el pastor también Germán también muy bueno pero les quería hoy es que este es el teléfono de mi sobrino y yo no lo entiendo ay señor yo no entiendo este teléfono está muy complicado para mí acá ya aquí está Gloria a Dios Moisés Lima que bueno que bueno que te veo y te siento más fortalecido primera de Samuel 13 14 qué hermoso bueno vamos no sé este teléfono yo no lo entiendo ya ya acá está acá está yo le déjame ver solo la fecha porque yo lo vi hoy temprano Andricarias aquí está ya este pastor es un pastor que me que me gusta también revisar sus prédicas Andricarias Carías ya Andricarias y yo vi la prédica de por todo el mundo esta no fue ya sé cuál fue se llama cristianos tibios pero déjame buscar la fecha que estás poniendo tu confianza pues yo la vi hoy me parece que ha sido la clave para una iglesia fuerte uy ya no la encuentro pero fue hace seis días esa prédica y yo la volví a ver ahora cristianos tibios habla sobre la iglesia tibia cuando no eres ni frío ni caliente y habla sobre la iglesia de Odisea ah no si está bien estoy quedando mal por dios este pastor hace 19 horas colgó esta prédica bueno hizo esta prédica o sea el día de ayer que está en el apocalipsis 3 del 14 al 22 es un mensaje a la odisea o sea el 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 pueblo al que le manda que el señor le manda el mensaje ¿no? y la prédica se titula cristianos tibios proliferan por todo el mundo está muy buena esta prédica me gusta muchísimo otra prédica que les puedo recomendar de hoy tempranito que vi y fue potente su mensaje pueden ingresar a la página de Yesenia Ten Yesenia Ten bueno esta es puede ingresar a esa página Yesenia Ten y ella el día de ayer hubo un primer servicio por el día ayer en República Dominicana fue el día de las madres y la prédica lo hizo el pastor ya se me fue el nombre porque no pusieron el nombre ahí del pastor pero la esposa de este pastor es Keila ya este pastor ya en la página de Yesenia Ten esta prédica estuvo pero potente muy buena y yo así todos los días voy viendo prédicas me ayudan a mejorar bueno vamos a continuar entonces yo espero que en algo les pueda estar sirviendo estos recomendaciones tips como ustedes gusten llamarlo algunas anotaciones que yo también voy haciendo espero que que sea muy útil también para ustedes Moisés y María me da mucho gusto que te siento aunque no te puedo ver pero siento como que estás más tranquilo siento como que estás más confiado y es así cuando uno pone su confianza en el Señor le dejamos las cosas a él las ponemos en sus manos y vas a ver que poco a poco el Señor va a ir accionando y haciendo en tu vida y siempre repítete Señor en tus manos pongo la vida de la persona en este momento que tú estás deseando que se recupere que es tu papá Señor yo en tus manos pongo la vida de mi padre sé tú haciendo y obrando en la vida de él te regalo un versículo más que ahorita se me vino a mi corazón a mi mente Jeremías 33 6 es aquí que yo traigo medicina para voy a leerlo exactamente ya medicina para tu cuerpo medicina para tu cuerpo Jeremías 33 3 perdón 33 6 ya anótalo Moisés espero más adelante poderte decir hermano Moisés es Jeremías 33 33 que estoy haciendo santo 33 6 ya Jeremías 33 6 esto es una biblia este biblia biblia de las américas es una traducción actual de hecho también tenemos reina valera ahí está la reina valera Jeremías 33 6 pero yo ciertamente yo te traeré salud y sanidad salud y sanidad los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad que hermosa es la palabra del señor dime si no puede llenar cada espacio de tu vida para todo momento si no tienes salud si estás mal en tus finanzas si estás mal en tu matrimonio si tus hijos no están caminando bien si tú te sientes mal si alguien en el trabajo te trató mal quiso menospreciarte quiso minimizarte aquí vas a encontrar muchas promesas hermosas que te van a levantar el ánimo van a levantar tu espíritu que te van a fortalecer y sabes aunque todo el mundo se venga abajo aunque mucha gente quiere empeñarte empeñarse en hacerte menos siempre que ibas a encontrar una palabra de consuelo lo voy a repetir Jeremías 33.6 para ellas o para ellos para aquellas personas que quizás están atravesando un problema de salud en algún momento yo quisiera contarte de muchos problemas de salud que yo tenía muchos muchísimos y poco a poco esos problemas de salud han ido disminuyendo y algunos hasta desapareciendo y a veces entramos en angustia porque vamos a un médico vamos aquí vamos allá vamos a tantos lados buscamos remedio buscamos soluciones y no la encontramos y sabes donde yo encontré el alivio para tantos dolores que me aquejaban enfermedades dolencias problemas la encontré aquí la encontré aquí porque hasta una medicina que tú tienes que tomar hasta algún lado a donde tú debas ir esta palabra maravillosa puede direccionarte Katy pero pero si me sanó un doctor pero con la ayuda de Dios si Dios es el dueño de todo si a Dios le pertenece todo si para él las cosas son si él tiene el control de todo él puede direccionar tu vida al lugar específico a donde tú debes hacerte el tratamiento porque obviamente si es un tema que debe intervenir la ciencia la tecnología la medicina pues tienes que ir para allá pero todo el control lo tiene Dios Jeremías 33 6 pero ciertamente yo te traeré salud y sanidad y les revelaré les revelaré abundancia de paz y de verdad y sabes también la Biblia nos dice que la verdad nos hace libre ¿verdad? ¿en qué parte de la Biblia está? la verdad nos hace libres a ver coméntame búscalo Moisés Dios te bendiga grandemente bueno ya acabamos ya acabamos ya acabamos ya acabamos y nunca acabo pero les prometo que ya creo que ya este pudimos establecer que van a haber transmisiones de repente tratamientos con cremas otras transmisiones de repente donde estaremos vendiendo productos y habrán otras transmisiones donde enteramente nos vamos a dedicar a conversar a reflexionar a pensar en la palabra del Señor o yo entraba con otra idea pero bueno el Señor nos fue direccionando a ese rumbo a que podamos hablar también Juan 8 32 a ver vamos a ver Juan 8 32 Juan 8 32 vamos al libro de Juan 8 32 eso está en el Nuevo Testamento qué hermoso sí gracias David Peña Sánchez gracias a todos los que me pasaron este el dato Juan 8 32 y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres eso es tan cierto y me emociono porque creo que el principio el principio de conocer a Dios no sé si en todos los casos pero en algunos casos como en el mío el principio de la sabiduría de poder encontrar la verdad de poder encontrar el camino el principio de la sabiduría y está también en el libro de Proverbios gracias mi Sara y Chile no ore preciosa el principio de la sabiduría es el temor al Señor el temor a Jehová el temor a Dios y eso está en el libro de Proverbios a ver si me ayudas en qué parte de Proverbios está el principio de la sabiduría es el temor al Señor David Peña es verdad el principio de la sabiduría es el temor a Jehová a ver quiero que me digas en qué versículo está porque por ahí empieza todo ¿dónde conseguí esta Biblia? bueno yo creo que hay muchas librerías cristianas aquí ¿no? pero como que no son tan conocidas no están quizás tan divulgadas pero esta yo la compré en librería Cairos que está en Lince en el centro ya me dicen Proverbios 1-9 ya vamos a ver Proverbios 1-9 Proverbios 1-9 Proverbios 1-9 ya vamos casi 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 acabando chicos no sé qué hora serán ya ¿verdad? como ya está en el almuerzo ya no me preocupe en el almuerzo wow ya Proverbios 1-9 ¿verdad? no no es Proverbios 1-9 Proverbios 1-9 pero no no lo encuentro en Proverbios 1-9 el principio de la sabiduría es el temor a Jehová vamos a ver si bueno ¿cuántos números? Proverbios 1-7 Proverbios 1-7 el temor al Señor es el principio de la sabiduría pero mira hay algo más el principio bueno en la Reina Valera ahorita voy a traer la Reina Valera también el principio de la sabiduría es el temor a Jehová el temor al Señor el temor al Señor es el principio de la sabiduría los necios desprecian la sabiduría los necios desprecian la sabiduría y la instrucción por acá también nos pasan el dato que en la casa de la Biblia también está la Biblia Thompson recomienda la Biblia Thompson bueno ayer mi esposo compró en Crisol en Crisol librería Crisol compró Reina Valera porque estábamos buscando justo la Reina Valera pero con las letras grandes les paso el dato de repente sí es el 7 gracias proverbios 1 7 el principio de la sabiduría es el temor al Señor por ahí empieza todo y ese temor te va llevando poco a poco te va direccionando te va direccionando y ahí podemos empalmar con Juan 8 32 la verdad Juan 8 32 conocerán la verdad y la verdad los hará libre poco a poco tú vas a ir conociendo pero si tú deseas recuerda que el Señor no te va a obligar a que tú aprendas su palabra recuerda que nadie puede venir a obligarte yo te puedo hablar muchas cosas pero si tú no quieres recibir la palabra del Señor en tu corazón si no quieres abrir tu corazón por más que yo me pase aquí dos, tres horas tú no lo vas a aceptar en Apocalipsis 3 17 si no me equivoco Apocalipsis 3 17 vamos a ver si estamos por aquí Apocalipsis 3 17 no 3 20 3 20 Apocalipsis 3 20 anótalo subrayalo acá tengo un lapicero anótalo subrayalo si es tu Biblia de estudio rayala ponle una flechita esta Biblia me gusta porque aquí yo le puedo poner sus flechitas tiene sus líneas para poder hacer mis apuntes entonces el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dicen yo estoy aquí en la puerta ¿no? entonces imagínate el Señor está ahí en la puerta en la puerta de tu corazón yo estoy aquí en tu puerta y llamo está tocando tu puerta si alguien oyere mi voz si tú quieres escuchar la voz de Cristo que es su palabra vas a decir Katy pero yo no escucho nada mi oído no escucha nada es que aquí está la voz del Señor en su palabra yo estoy tocando la puerta si alguien y estoy llamando está llamando no sé vamos a decir que está llamando no sé se me ocurre Marcos no sé por qué debe haber no sé por qué debe haber algún Marcos algún marco en la transmisión hay algún marco hay algún Marcos pero no sé por qué mi corazón dice Marcos bueno yo no sé si hay algún Marcos o alguien en esta transmisión conoce un Marcos pero hay un Marcos que está que está como el Señor lo está buscando yo no sé pero hay un Marcos en esta transmisión o yo no sé si tu hermano tu esposo tu hijo o alguien que tú conoces se llama Marcos pero el asunto es que yo estoy sintiendo que hay algún Marcos que necesita que le entre la palabra del Señor y el Señor te dice en este en este versículo te dice es aquí que yo estoy aquí tocando tu puerta te estoy llamando te estoy llamando si tú oyes mi voz si tú oyes que estoy tocando tu puerta si tú oyes que te estoy hablando si tú me oyes y me dejas entrar si le abres la puerta de tu corazón si tú me dejas entrar te dice el Señor yo cenaré contigo y tú cenarás conmigo entonces Marcos Marcos yo no sé discúlpame Marcos Granados yo no sé si tú ya de repente ya congregas no lo sé de repente es otro Marcos pero no sé por qué en mi corazón así como que algo que me dice es Marcos es Marcos a quien yo estoy buscando es Marcos a quien yo estoy llamando así que Marcos no seas la emoción que estoy sintiendo porque esto yo lo he visto en otras personas y en este momento el Señor me puso eso aquí en mi corazón Marcos está tocando tu puerta el Señor no lo ignores él te está buscando tiene algún propósito maravilloso para ti yo no sé qué es lo que quiere el Señor contigo porque el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros así como me buscó a mí buscó a mi esposo buscó a mi a mi hija está llamando de repente a alguien más de mi familia te está llamando a ti ya te llamó tú ya lo dejaste entrar en este momento el Señor te dice Marcos que dejes entrar la palabra del Señor a tu corazón porque él quiere cenar contigo él quiere hablar contigo él quiere explicarte los planes maravillosos que el Señor tiene para ti para tu vida Marcos para ti para tu familia para tus seres amados así que Marcos te mando un abrazo espero que aceptes esta palabra no es mía es la palabra del Señor no es la mía yo como dice Lucas 17 10 yo soy siervo inútil Lucas 17 10 siervo inútil soy hice lo que debía ser y yo les expliqué el otro día como yo entiendo esa palabra como que cuando tú tienes que promocionar un producto y lo promocionas como que lo que está en el contrato pero que pasaría si tú promocionas ese producto no solamente lo que dice el contrato sino tú le pones tu agregado le pones tus ganas tu energía todo lo que venga de ti y seguramente la persona que te contrató para vender este producto venderá no uno sino vendrá veinte cien porque ya vas en el nombre del Señor bueno Dios nos habla en pequeñas circunstancias de la vida diaria nos da plena libertad para seguirlo y Él nos dará la plenitud de nuestras vidas y verdad y verdadera felicidad Saray Chilenore dice me gustaría saber tu testimonio bueno mi testimonio yo en realidad ahora en este punto de mi vida yo lo podría como que hacer en capítulos porque son tantas las cosas son tantos los espacios donde el Señor ha estado presente en mi vida que yo digo yo pensé que mi testimonio empezaba en marzo del 2020 pero ahora cuando entro en cuentas digo cuando yo tenía cuatro o cinco años ahí estaba el Señor cuando yo estaba en la primaria por este tema por este problema el Señor estaba ahí conmigo cuando yo estuve en secundaria y me pasaba esto el Señor estaba conmigo cuando un día decidí estar en Lima me quedé sola lejos de mi familia tú te imaginas una niña de 18 años digo niña porque tenía 18 años en ese momento dejar mi casa mi familia Trujillo venirme a Lima y trabajar y vivir sola de lo que siempre estaba en la cobertura de mi familia dejar todo y que nunca me haya pasado nada con la gracia de Dios que inclusive sabes una vez me asaltaron yo nunca les conté verdad pero ahorita el Señor me está haciendo recordar mi espíritu me hace recordar seguramente direccionada por el Señor por el Espíritu Santo me hace recordar que un día yo llegaba de trabajar yo tenía ahí 19 años ya llevaba algo creo que algunos meses en Lima probablemente tenía ya 19 años no lo sé pero fueron los primeros meses los primeros meses que yo estaba en Lima y yo había trabajado en un casino del centro de Lima y bueno entonces en ese tiempo yo ganaba bien poquitito bien poquitito bien poquitito y obviamente pues tenía que cuidar mis ingresos entonces terminé de trabajar eso de las 3 4 de la mañana y esperé sí 3 de la mañana y esperé un ratito a que empiecen a pasar las combis los micros y recuerdo que me tomé un micro porque yo vivía en esa época en San Juan de Lurigancho ahí tenía un cuarto chiquitito y recuerdo que tomé el 23B ese rojo con verde ese micro grande tipo de natrus tomé ese micro y me bajé en el paradero yo vivía en esa época en Mariscal Cáceres Mariscal Cáceres en San Juan de Lurigancho ahí a una cuadra del IPD en San Juan de Lurigancho ahí vivía yo cuando yo recién llegué a Lima entonces yo me bajé en el paradero y en ese paradero había gente que vendía fruta comida como que las 24 horas y la verdad que yo recordaba que yo miraba con tanta hambre la fruta y decía wow como quisiera comprar pero bueno no no hay que cuidar la plata y normal y aquí más tarde seguramente voy a comprar bueno no como que así uno cuando piensa en ahorrar todo bueno además que creo que en la casa en ese rato tenía todavía como algo para desayunar entonces dije bueno mejor no como que me animaba y me desanimaba entonces caminé caminé y aparentemente ya eran como las 5 de la mañana más o menos para esto y bueno todo se veía tranquilo en lo que yo camino una cuadra y estoy dando la vuelta para entrar a la casa donde yo tenía en el segundo piso un cuartito que yo alquilaba la dueña de la casa en esa época todavía bueno estaba viva después falleció de un accidente pero la dueña de la casa alquilaba varios cuartos y el mío era el de los más pequeñitos chiquitito no sé una cajita de fósforo quizás entonces yo estaba ya volteando la esquina porque estaba como a mitad de cuadra esa casa entonces como que yo estaba volteando para llegar a la esquina donde ya empezaba a caminar unos pasos para entrar a esta casa donde yo estaba y de pronto se aparecieron dos personas yo las escuché como corrían y me agarraron una de un brazo y otra del otro brazo y yo entré en pánico como cualquier persona comencé a gritar mamá papá ayúdenme ayúdame 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 y sabes quizás por la hora nadie se fue a ayudarme salieron algunas personas salieron por la ventana pero solo miraron porque yo digo sí pues obviamente te da miedo enfrentar a un delincuente ¿verdad? te da miedo y yo estuve en ese rato en mi entendimiento yo en ese rato estuve sola en ese momento y me lamentaba de que me quitaron el celular me quitaron la cartera porque yo tenía un morral ¿no? donde yo llevaba ahí mis cosas tenía el morral cruzado y encima tenía un saco ¿no? para cubrirme tenía un saco y tenía el morral entonces ellos querían quitarme el morral para yo poder este obviamente pues que me puedan quitar mis pertenencias ¿no? bueno me logré quitar el saco porque como el saco estaba encima no lograban quitarme el morral lo cogían lo arrancaban y me daban para un lado para otro lado me tambaleaban y yo yo no yo ya solamente quería que me suelten quitarme el saco y que se lleven la cartera porque ya ya me estaban maltratando demasiado entonces me logré sacar un lado del brazo y me jalaron el morral y se fueron y yo me quedé tan triste porque dije wow todo lo que yo mejor me lo hubiese comido en la esquina cuando bajé que les contaba de que quería comprar fruta o comer algo porque tenía hambre pero dije no mejor hay que hay que esperar hay que guardar en la casa total tengo un poco de comida así que no no voy a gastar yo entre mí yo decía dios mío me hubiese comido me hubiese comido algo pero ahora ya se llevaron mi cartera se llevaron mi celular se llevaron todo y bueno por alguna razón en el momento que me habían pagado yo me había olvidado que había había guardado el dinero en un bolsillito que yo tenía porque tenía el saco y una blusita y la blusita tenía un bolsillito pequeñito así como se ha visto que se hacían unos bolsillitos pequeñitos yo había doblado ahí mi pago que no era mucho en realidad pero era importante en ese momento para mí yo tenía 18 años aproximadamente y pues en ese momento pues empezaba una carrera musical en Lima y lo tenía dobladito entonces felizmente yo tuve ahí la plata tenía exactamente un billete de 100 soles eso me habían pagado por cantar cinco horas y lo tenía ahí y cuando recuerdo digo wow se llevaron la cartera se llevaron el celular se llevaron todo pero gracias a Dios acá tenía el billete y bueno agradecí en ese momento que por lo menos me dejaron el pago y por cierto tenía las llaves en mi saco al menos algo tenía la gente miró yo estaba yo estaba en el suelo este este ese 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 incidente me terminó causando una pequeña fisura en 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 el coxis que bueno tuve tratamiento y bueno y pasé ese momento amargo pero sabes ahorita yo sentí en mi corazón que no sé mira como me he acordado de algo que pasó en el 2004 algo que ya se había borrado de mi mente no sé por qué ahorita lo recordé y el señor me hizo a ver hasta en ese momento que tú pensaste que estabas sola que tú gritabas mamá papá y todo el mundo salió a ver mucha gente y bueno yo entiendo la gente tiene miedo a los delincuentes nadie me auxilió nadie me fue a levantar del suelo nadie me ayudó nadie me dijo tranquila nadie me dijo nada y yo simplemente me me sequé mis lágrimas del dolor que en ese momento me habían ocasionado del susto me sacudí el polvo respiré y subí a mi cuarto afortunadamente tenía la llave y bueno al menos me dejaron mi pago aunque se hayan llevado todo lo demás entonces sabes ahorita yo sentí en mi corazón el señor puso en mi sentir hasta en ese momento que tú gritabas y llamabas a todos pedías ayuda y tú te pensaste que estuviste sola ahí y yo siempre lo contaba y me decían que estaba sola si estaba sola hoy puedo decir no estuve sola el señor estaba conmigo cuidándome porque me pudo haber pasado cualquier cosa más me pudieron haber disparado me pudieron haber clavado un cuchillo y hoy no estaría contándote esto que te estoy contando así de maravilloso es el señor pero sabes solo cuando empezamos a conocerlos a conocer al señor a acercarnos porque su palabra su verdad la verdad nos hace libre nos va liberando de todas esas situaciones que pasamos y pensamos quién estuvo el esposo la esposa tu papá tu mamá no es que yo yo estaba sola nadie me protegió nadie me cuidó ni un vecino se levantó a ayudarme a veces yo en su momento sentí eso pero hoy mi corazón puede decir no estuve sola el señor estuvo conmigo y me cuidó hasta cuidó que mi caída sea perfecta para que no tenga una ruptura solo fue una pequeña fisura que con un tratamiento de algún periodo de tiempo yo pude subsanar entonces cuando alguien me dice testimonio son tantas las cosas que yo podría contarte esa es una chiquitita pero definitivamente cuando yo conozco al señor es en marzo del 2020 y buscamos al señor porque queríamos que nos ayude a restaurar nuestro hogar que las cosas estén mejor con mi hija que estén mejor como pareja que estemos mejor como familia que podamos encontrar un sentido una dirección en ese momento mucha gente de repente en pandemia seguía su trabajo todos los que eran artistas o todos los que en ese momento éramos artistas todos nos quedamos sin producir ni un céntimo ¿no? y toda esa gente que realizaba eventos y cosas no tenía como llevar un sustento a su hogar y bueno también fue positivo para muchas personas porque muchas personas en este tiempo de pandemia descubrieron sus habilidades así que no todo lo de la pandemia es malo hay muchas cosas que se activaron en ti es que sabes que pasa que a veces el señor nos hace pasar necesidades para activar otros potenciales que nosotros pensábamos que estaban dormidos o que sencillamente no existían eso es lo maravilloso de nuestro señor que es grande en misericordia es tardo para la ira pero es grande grande inmenso grande es el señor en misericordia o quizás tú no recuerdas cuando de pequeñito cantabas grande es el amor de dios tan grande que no puede ser más grande que tan alto que no puede ser tan alto que tan ancho que no puede ser tan ancho que grande es el amor de dios lindo es el señor ¿verdad? bueno con esto voy a cerrar amigos y les prometo a todas las personas que yo sé que entraron por el título que quizás dijo decía tratamiento de rostro o en otro día vamos a hablar de salud voy a prometo tratar de ser más ordenada para que las personas específicamente puedan ingresar a los contenidos que ustedes desean buscar carvin quiste me estás hablando preciosa discúlpame que no había leído tu comentario Caticita léeme por favor cuándo va a ser el próximo sorteo exacto muy bien preciosa el próximo sorteo bueno yo había anunciado que es el domingo ya hace unos días hicimos el sorteo de un bono de 300 soles ahora vamos a a ver este Mariana puedes consultar la fecha exacta del sorteo y cuál va a ser el premio aquí yo me anticipé a decir que es un bono de 300 soles pero por si acaso pido la confirmación del grupo A y M ya están haciendo la consulta sí pero el domingo tenemos nuevamente rifa de nuestros amigos del grupo A y M de aquí por la tarde entro a hacer una transmisión pero ya específicamente para hablar de la rifa sí para que todos los contenidos vayan siendo más ordenados aunque en realidad no hay un orden para hablar de Dios en todo momento provoca hablar de Dios en todo momento es bueno para compartir una palabra que nos puede ayudar inclusive a mí misma mira mira cómo la verdad nos hace libre y nos libera de quizás de circunstancias que pasamos de remordimientos de incomodidades que quizás hubo con una persona con otra persona poco a poco el Señor y su palabra te va ayudando a encontrar la dirección y la liberación de esas cosas ¿sabes? porque mientras nuestro corazón está ligado a tormentos a cadenas de dolor de sufrimiento de tantas cosas que podemos pasar en la vida de tanta gente gente que te falla de gente que te estafó se endeudó contigo gente que te falló gente que tú también fallaste porque nadie dice perfecto gente que fallamos todas esas cosas crean como cadenas cadenas de opresión en nuestro corazón pero cuando poco a poco nos vamos liberando cuando poco a poco vamos dejando que el Señor vaya ocupando esos espacios en nuestro corazón poco a poco su palabra nos va haciendo crecer día a día bueno Carmen Quiste quisiera tener esa energía tan alegre preciosa Carmen mira que no tienes foto en tu página no veo tu foto ni siquiera en chiquitito por más que me acerco Carmencita Carmen Carmen ¿no? como Carmen se me perdió la medallita había una canción que hace mucho tiempo escuché querida Carmen todo momento es bueno para recibir al Señor y sabes uno puede tomar energizantes puede tomar un café puede tomar tantas cosas para llenarse de energías pero sabes ¿quién es tu fuente principal de energía? ¿quién es esa fuente principal que alimenta tu espíritu? que levanta tu espíritu muy a pesar de todos los problemas que puedas tener en tu vida en tu casa en tu trabajo en tu camino el Señor el Señor y su palabra hay un versículo bíblico que dice que este tú eres el alimento para mi espíritu lo voy a buscar ya creo que un día podemos hacer una transmisión para hablar específicamente de algunos temas ¿no? por ejemplo cómo buscar fuerzas cuando estoy decaído cómo buscar sanación si estoy enfermo en el nombre en el nombre del Señor cómo cómo adorarle con un espíritu de verdad no sé se me ocurren tantos temas que poco a poco según ustedes vayan comentándome yo también obviamente para prepararlo con tiempo consultarlo con las personas que nos van guiando con las personas que nos coberturan con los pastores que nos guían también ir ir este armando todos esos temas ¿verdad? bueno Fabiola Cruz un abrazo para ti Sarai Chileno pídele una experiencia sobrenatural agárrate fuerte querida Sarai no sabes la palabra del Señor nos dice en Jeremías 33.3 clama clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas y sabes Sarai lo que tú tú me estás preguntando el Señor ya ha ido obrando poco a poco en mi vida mostrándome cosas tan sobrenaturales a mí a mi esposo inclusive acá en la familia mi hija ha visto cosas que escapan del entendimiento cosas que tú ahí dices es que esto no puede venir de nadie más que no sea del Señor no tiene otra explicación porque ni el mejor doctorado ni el mejor título ni la mejor mención académica que tú puedas tener te va a dar la sabiduría que el Señor te puede dar no hay fuente más poderosa de sabiduría que la que te da el Señor porque tú puedes ser muy inteligente ser un capo en matemáticas en lingüística en todas las materias que tú quieras puedes ser el gerente general de tu empresa puedes ser la mejor patrocinadora puedes ser lo mejor de lo mejor pero si no tienes el amor de Cristo en tu corazón entonces decidete a llevar el mejor doctorado ¿y cuál es el mejor doctorado? conocer su palabra ese es el mejor doctorado la mejor maestría la mejor mención académica lo que se diría este el título de doctor honoraris ¿verdad? doctor honoraris entonces el mejor doctor honoraris te lo va a dar el Señor y su palabra para los hermanos pejerrey de parte de César ahí en Chiclayo bueno siempre me preguntan de qué iglesia yo pronto si Dios permite y si Dios nos ayuda pronto yo les voy a estar diciendo a dónde para que todos puedan encontrarme en una casita de oración y poder compartir juntos para que puedan recibir también las mismas enseñanzas que yo voy recibiendo yo tengo muchas ganas ya de decirles pero poco a poco paso a paso asisto a una asamblea a casa de Dios bueno ¿de dónde soy? soy de Trujillo soy de Trujillo soy del norte mi esposa es de Piura bueno queridos hermanos y ¿saben qué? y ya seguro ya se olvidaron todo lo que hemos hecho ¿no? pero me faltaba mi crema hidratante ya con eso ahora sí cierro porque de aquí me voy a hacer bueno de acá ya me voy a almorzar y de aquí me voy a dejar mis pedidos a Olva Currier me voy a dejar mis pedidos a Olva Currier de las ventas que estamos haciendo ¿no? del trabajito que hacemos todos los días de productos naturales de productos de Omni Life de ropita de todo eso y de ahí bueno ya a las 4 llega mi hija del cole a ver las tareas ordenar por ahí algo más en la casa estudiar practicar revisar preparar todo para el concierto porque no falta nada nuestro concierto nuestro primer concierto y también en algún momento quisiera compartirles porque yo siento como que es que no hay un testimonio ¿no? son tantas cosas las que he pasado y las que he vivido que como que mi testimonio es bastante amplio y grande grande pero todo por la gracia de Dios quisiera contarles cómo llegó la oportunidad de tener este primer concierto para Dios porque era algo que yo anhelaba tanto en mi corazón Señor cuando llegue el momento cuando llegue el día en el que tú dispongas que nosotros por primera vez podamos hacer un concierto para ti yo lo voy a esperar y bueno desde hace tiempo hemos venido preparando preparando estructurando estructurando aunque yo no tenía la fecha ni la hora de cuándo iba a hacer ese concierto yo en mi corazón y en mi pensamiento yo lo veía yo ya me veía en un escenario yo ya veía a la gente y yo ya me veía cantando y en mi corazón estaba y yo decía bueno Señor cuando tú dispongas tú eres el que va a poner la fecha la hora y el lugar pero en tanto tú no puedes este quedarte con los brazos cruzados cruzados el Señor es claro es un Señor el dueño de los tiempos y se hace la voluntad de él pero tú tienes que seguir también trabajando no te detengas hay personas que dicen no pues hay que esperar la voluntad del Señor lo que él trae claro el Señor va a hacer su voluntad pero tú también tienes que poner de tu parte seguir trabajando proponiéndote pidiendo en todo momento dirección orando en todo momento como dice su palabra y vas a ver que tarde o temprano llega ese regalo de Dios para tu vida lo que tú tanto anhelabas lo que tú tanto le pedías lo que tú tanto soñabas ese propósito que tú ponías en las manos del Señor ese propósito al que tú le decías Señor por favor yo deseo tanto si es tu voluntad ayúdame llega a tu vida ¿dónde es el concierto? nuestro primer concierto es acá en Lima nuestro primer concierto es acá en Lima aún me queda una entrada aún me queda una entrada para obsequiar vamos a estar haciendo transmisión para obsequiar entradas digo entradas porque no va a ser una va a ser dos o quizás tres voy a pedir más entradas el 10 de junio es nuestro concierto nuestro primer concierto donde vamos a estar adorando al Señor donde vamos a estar alabando y exaltando su nombre por primera vez en público qué emoción este 10 de junio va a ser en el estadio no sé si ya estoy autorizada de decirlo porque va a haber un cambio va a haber un cambio pero ya les voy a contar yo creo que más tarde de repente estoy entrando de transmisión pero hay entradas disponibles así que yo de acá les voy a estar comentando cómo va a ser eso bueno para ti Josué 1-9 con eso me voy Sara y Chileno gracias con eso me voy yo me conecto más tardecito si es la voluntad también del Señor nos vamos a conectar Josué 1-9 me voy a tratar de conectar para poder hablar de la rifa para poder activar también otras marcas y en la noche espero Dios mediante poder conectarme con mi esposo porque tenemos un estudio pendiente sé si a Límaco si lo han cambiado al estadio San Marcos pero más tarde les voy a estar comentando al respecto Josué me mandaron una palabra de Josué 1-9 vamos a ver qué me manda mi hermana en Cristo desde Chile ay qué hermoso hermana gracias no te no te lo he ordenado yo no te lo he ordenado yo te dice el Señor no te lo he ordenado yo es que yo te estoy ordenando dice el Señor yo te estoy ordenando sé fuerte y valiente gracias Sarai qué hermoso qué hermoso cerrar con este versículo tan hermoso te lo ordeno yo sé fuerte y valiente dice el Señor no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas este va a ser mi verso del día de hoy Josué 1-9 yo te estoy ordenando dice el Señor yo te ordeno que seas fuerte y valiente que no te acobardes porque mi presencia estará en todo momento contigo esto también me hace recordar el libro de Éxodo 33 13 y 14 donde Dios le dice a Moisés que él que Moisés haya dado gracia ante los ojos de Dios y Moisés le dice Señor si yo he hallado gracia ante tus ojos permite por favor que tu presencia vaya conmigo no nos saques de aquí no nos saques de aquí si tu presencia no va conmigo todo momento es bueno para poder leer nutrirnos esta palabra maravillosa esta palabra que es alimento para nuestro espíritu es bebida espiritual es comida espiritual para nuestro espíritu yo no sé tú pero yo estoy como que wow así estoy en ese momento es que la palabra nos nutre nos alimenta y espero que poco a poco si es que todavía no conoces palabra del Señor si todavía no has conocido espero que poco a poco te vaya dando curiosidad y digas a ver Señor que palabra tienes para mí el día de hoy a ver vamos a ver vamos a hacer la prueba y te va a mandar por ejemplo a ver vamos a ver ya que nos ha mandado por aquí bueno esta parte está un poquito dura pero la vamos a leer Isaías libro de Isaías capítulo 5 capítulo 5 versículo 9 exactamente voy a leer a mis oídos el Señor de los ejércitos ha jurado ciertamente muchas casas serán desoladas grandes y hermosas pero sin moradores eso estuvo fuerte pero bueno pídele Señor siempre una palabra de dirección pídele siempre orientación para tu vida para que te ayude a ser una mejor madre una mejor mujer una mejor trabajadora una mejor amiga una mejor hermana sobre todo hermana en Cristo y si eres varón también pídele al Señor que te ayude a tener dirección para conducir tu hogar para ser más agradable para tu familia para tu esposa para tus hijos Pamela Pamela Estefania nuestro banquete del día a día es la palabra de Dios Katy por favor termina con una oración bien gracias hermano por hacerme recordar no nos podemos ir sin antes haber orado así que me voy muy feliz y muy contenta de haber podido compartir con ustedes una maravillosa palabra de oración habíamos pensado que sea una transmisión netamente de trabajo pero bueno las cosas se han dado así así que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón si en este momento tus ojos espirituales han sido abiertos y te has dado cuenta que necesitas del Señor que necesitas confiar en Él que necesitas poner tus cargas en las manos del Señor que necesitas entregarle esa mochila que tantos años la cargas la llevas te pesa y te duele los hombros te duele el cuerpo y quisieras entregarle esa mochila al Señor para que Él ponga en orden tu vida si aún no has recibido a Cristo en tu corazón yo te invito a que lo hagas en este momento ¿sí? bueno vamos a dar todo juntos primero por las personas que desean recibir a Cristo en su corazón ¿ok? y segundo por todas las personas que hemos estado conectadas Ani desde Alemania un inmenso abrazote en el amor de Cristo grande es el Señor Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo quiero darte las gracias gracias Señor por haber permitido que me pueda conectar aquí con estos hermanos maravillosos con esta familia en Cristo maravillosa que día a día con tu voluntad porque tú lo permites viene creciendo gracias gracias Padre amado gracias por llamarnos gracias por aceptarnos tal cual como somos con nuestros errores con nuestros pecados con nuestros fracasos Señor gracias por recibirme como tu Hijo Padre aunque yo no soy digno de estar delante de ti yo no soy digno de estar en tu presencia pero aún así Señor tú me llamas y yo estoy aquí Padre en este momento y esto para los que desean recibir a Cristo en su corazón Padre en este momento yo quiero reconocerte como mi único Hacedor mi único Creador Padre en estos momentos yo reconozco que he fallado yo no conocía tu palabra Señor hoy mis ojos han sido abiertos hoy mis ojos espirituales han despertado hoy me doy cuenta que no he sido un buen hijo que te he fallado y que he hecho quizás lastimar grandemente tu corazón Padre pero el día de hoy yo te pido perdón por todas las cosas que yo haya hecho en tu contra por todas las cosas que hayan ofendido tu corazón perdóname Padre y en estos momentos yo recurro ante ti para reconocerte como mi único Creador como mi único Hacedor como mi único proveedor como mi sostén como mi alimento como mi sustento yo quiero estar en tu camino Señor permite que yo en todo momento siga abriendo mis ojos espirituales y conociendo día a día de tu palabra Señor en este momento yo te recibo como mi único Salvador y sólo a ti y únicamente a ti yo te daré toda la gloria toda la honra y todo el poder y toda mi exaltación todo será únicamente para ti y sólo a ti te damos la gloria Señor bueno esta oración fue para los que desean recibir a Cristo en su corazón espero que lo hayas hecho conmigo o si de repente ya lo conocías porque hay mucha gente que me dice yo conozco al Señor pero me alejé de Él espero que lo hayas hecho y te hayas reconciliado con el Señor porque el Señor está dispuesto a limpiar todas las manchas de nuestras vestiduras el Señor está dispuesto a perdonar cualquier cosa que tú hayas hecho mal en tu pasado porque desde este momento que tú recibes a Cristo todo lo que hiciste es inclusive hasta hace unas horas los errores que cometiste ahora son parte de tu pasado si es que tú has recibido a Cristo de manera genuina con un arrepentimiento verdadero lo has dejado entrar a tu corazón Fernando Santillán un abrazo hermano en Cristo así que les mando un abrazo a todos Juliana Noelia algo importante todo lo que pedimos en oración al Padre tiene que ser por medio del Hijo Jesucristo recordemos que Él dijo al Señor exactamente en Juan 14 6 nadie va al Padre si no es a través del Hijo el único intercesor entre entre tu persona y y Dios es su Hijo Jesucristo que es la palabra del Señor hecha carne como nos dice en Juan 1 1 ¿verdad? en el principio era el verbo el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros en el principio era el verbo y el verbo era con Dios perdón en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios entonces siempre vamos al Hijo para poder llegar al Padre por eso iniciamos la oración Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo yo me pongo ante tu presencia y cuando termines tu oración esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Padre esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos Amén entonces inicias siempre pidiendo Padre en el nombre de tu Hijo Jesucristo y cuando vas a cerrar también dices esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo Abdias Farro Infante hola somos del Norte Radio Vida saludos a todos mis hermanos en Cristo que trabajan en las diferentes radios emisoras que trabajan en los diferentes canales digitales páginas de internet que se dedican a la difusión de la palabra del Señor maravilloso el trabajo que hacen un abrazo para todas mis hermanitas en Cristo que están yo ahora me encuentro con muchas hermanas y me dicen hola Katy hola y yo soy muy feliz de poder públicamente reconocernos como hermanitas verdad esa es la parte como que más bonita porque la familia va creciendo mi familia en Cristo va creciendo un abrazo fortaleza para todas mis hermanas en Cristo cuando cuando hacemos otro en vivo pues hoy justo tenemos curso con mi esposo por la tarde así que no sé si alcancemos a transmitir en la noche pero vamos a tratar de pronto antes de salir quizás hacer una transmisión para poder conversar juntos él también maneja temas muy muy interesantes hay un tema pendiente el arca del pacto que nos gustaría que podamos tratar porque es un tema bien bonito que cuando ustedes entiendan el arca del pacto vamos a entender parte del antiguo testamento del amor del Señor y como desde el antiguo testamento Cristo estaba presente es que Cristo es el mismo de ayer hoy y siempre el Señor nos dice en su palabra yo soy el principio el fin el alfa y el omega maravilloso ¿verdad? ¡ay! también voy a estar llegando por la mbayeque claro claro yo bueno el único intercesor la única persona y lo dice su palabra en Juan 14 6 nadie va al padre si no es a través de el hijo y Cristo nos dice yo soy el camino yo no dice que hay otros caminos Cristo dice yo soy el camino y soy la verdad y nadie va al padre si no es a través de el hijo así que no hay otro intercesor el único intercesor entre tu persona y Dios es Cristo su hijo su palabra hecha carne nadie más no te deje sorprender y si no me crees vaya a buscar a la biblia vaya a buscar en google vaya a buscar en wikipedia donde usted desee Juan 14 6 en cualquier biblia latinoamericana o biblia cristiana reina valera la palabra es una sola alabemos alabemos el nombre de Yahweh fernandito santillán bueno el nombre de Yahweh es Dios en hebreo quizás en alguna transmisión así como hemos hecho una transmisión de quien es Cristo quien es Jesús y hemos visto varios nombres con el que se le menciona a Jesús en la biblia también podríamos hacer un estudio del nombre de Dios no el nombre sobre todo nombre el gran yo soy Juliana Noelia el cierto el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo la palabra del Señor hecha carne muy bien eso me ha hecho recordar Jesucristo 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 yo estoy aquí ah es que es esa canción las palabras del Señor me lleva muchas canciones ahorita no sé por qué leí eso me acordé de esa canción linda 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 canción linda alabanza también bueno les mando un abrazo Dios les bendiga grandemente y nos vemos yo espero si Dios lo permite más tardecito chao